¡Ey! ¿Por qué esta cámara sigue aquí? ¡Oh no! ¡Qué desastre! ¡Sólo significa una cosa! ¡Qué horror, sí! ¡Parece que ordenaron una secuela! Es una secuela La gente ya nos quiere ver Están todos listos, suena muy bien Es una secuela A trabajar en Hollywood Y todos saben que Segundas partes siempre son la peor secuela Otro espectáculo armamos Posición, luces ya Y cámara, acción Pensé que era el final Pero mi amigo ya ves De nuevo, vamos otra vez ¡Vamos otra vez! Podemos demostrarlo Mientras hacemos nuestro show Porque aquí vamos otra vez ¡Oh, oh, 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 oh! Es una secuela Nadie usa disfraz La empresa bien lo sabe Pobre nada que arriesgar Es una secuela La empresa gustará Han pensado en Tom Hanks para una Toy Story más Pensé que era el final Pensé que era el final Pero mi amigo ya lo ves Porque aquí vamos otra vez ¡Vamos otra vez! Podemos demostrar lo bien que hacemos nuestro show Porque aquí vamos otra vez Es una secuela Será una vez más With Hollywood stars And all in line of cameos Es una secuela No quiero ser un aguafiestas Pero esta es la séptima secuela De nuestra película original Es una secuela Es bueno intentar Es cuestión de un libreto encontrar Lo tengo Una épica historia de amor Entre un apuesto ser morado de nariz larga Y una hermosa tallina Lo que Gonzo se llevó ¿Alguno tiene una mejor idea? Oh, oh, los Muppets deben tratar de reunirse de nuevo Y evitar que un cruel varón del petróleo Esto destruye el viejo estudio Oh, sí ¿Viste nuestra última película? Una rana se casa Con una cerdita muy pencha y perfecta Y tienen que besarse Y mucho Muchos no ven películas subtituladas Kermit, tal vez los Muppets hacen una gira mundial ¡Es perfecto! Pensé que era el final Pero mi amigo ya lo ves Porque aquí vamos otra vez Podemos rebustrarlo bien Y hacemos nuestro show Porque aquí vamos otra vez Es una secuela Lo mismo otra vez ¿Qué nombre tendrá? ¿Qué tal los Muppets de ayer? Son los Muppets de ayer 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 ¿Listo? Estoy listo Ok ¡Buma, Buma, 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 Buma!